Bienvenido al Palacio Mágico Bueno, puede estacionar mi auto, pero nada de andar paseándose Momentito Hola, soy Cuesto, yo seré su camarero y mentalista esta noche Estoy captando una orden de bebida, percibo algo, una C, una C Cerveza, sí, como lo supo Y para la dama, un gran vaso de té helado isleño Cierro Deberían llamarle largo vaso de té helado isleño Hola, qué tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons Bueno, en el día de hoy estoy trayendo de la temporada 12 Antes de continuar, te invito a suscribirte y dejar tu like Para que así cuando se suba un próximo capítulo tú no te lo pierdas Y bueno, sin nada más que decir, continuemos con este capítulo No, gran, está bien ¿Te vas a beber todo eso? Bueno, unos sorbos al menos, no quiero ofender a nuestro mentalista Si no le gusta me muero Mamá, te estás perdiendo algo muy bueno Me he perdido de muchas cosas Quiero ir a esa larga isla un día Ojalá fuera de verdad Y ahora para mi siguiente acto necesito un voluntario Yo lo hago, siempre acabo haciéndolo Hola Yo soy Diablo, ¿cómo se llama usted? Marsh Muy bien, Marsh ¿Y quién es el caballero que la acompaña? No es un caballero, es mi esposo Vaya, mamá haciendo bromas Ojalá bebiera todos los días Un aplauso para Marsh Ay, yo no lo dije para que me aplaudieran A ver, Marsh, tengo un problema ¿Ah, sí? Va a venir el emperador de China Y no tengo suficiente seda de colores Ah Entonces lo que quiero pedir es que... Usted habla mucho Habla que habla ¿No es cierto? ¿Ve? Las damas sí me entienden Vamos a hacer esto Te voy a poner esta bola en la boca Eso es Y pasemos inmediatamente a la cuadrillotina Uy, esto se pone bueno No te preocupes, no vas a sentir la navaja Vas a sentir cuatro navajas Ay, qué bueno es ¿O sea que estaba hecha de changos? La magia puede hacer lo que sea, viejo ¿Qué pasó con mamá? Aquí estoy ¡Ay, no! ¡Quítense afuera! ¡Largo! 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 ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Largo! Una tienda de regalos Edades 8 a 80 ¡Mmm! ¡Mira! ¿Me compras este equipo de magia? Ay, sí Yo quisiera, hijo Pero ya salimos de la tienda ¡No! Cámara Recomendado por la Academia Real de Magia de Guayabana Es una escuela de magia para fiestas ¡Claro que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Niños quietos, por favor Mami necesita un poco de silencio ¿Qué demonios es esto? Parece un esturión ¿Y de dónde salió? ¡Fastidiaste la acera! ¡Dejaste la puerta abierta! ¡Achichornio! ¡Chichornio! ¡Groserías en ruso! ¡Chichornio! 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 ¡Más groserías en ruso! ¡Chichornio! 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 Las unidades más negras de la ciudad Este es su problema ¡Eso ya lo sé! ¿Cuánto cuesta arreglarlo? Estamos hablando de un pescado extranjero Así que 6.500 Más 3.50 ¡Ay! ¡Yo no puedo pagar eso! Yo puedo conseguir dinero, papá Ya estoy adelantando mis trucos de magia No podía respirar ¡Ah, sí! ¡Tamas y compañeros! ¡Admiren al niño mágico que tiene trucos tan extratenarios que los dejarán rascándose a la cabeza hasta que le salga sangre y se infecte! ¡No! ¡Por Dios! A ver, échale, Flanders El niño no trabaja por deporte Ah, no Yo no puedo financiar las artes negras ¿Artes negras? Sí, o sea, la magia La adivinación La cocina oriental Muchachos Ese es nuestro lugar Bueno, ya nos vamos No queremos pleitos amigos Viejo, ninguno de ellos es real Ya lo sé, pero ¿cuál? ¡60 centavos! Habría ganado más si hubiera ido a trabajar hoy Yo no tengo la culpa Debo competir con la tele y la internet Un buen hijo se esforzaría por su padre Y un buen padre iría al partido de su hijo Ya te dije, ¿qué pasó? Se me hace muy aburrido Yo sí voy a tus tontos discursos de fin de año No, se acabó Te vas caminando Papá, ¿por qué te vas? ¿Cómo voy a caminar con todo esto? Pobre pequeñín Toma para el autobús Mi padre también era un monstruo Abran su corazón, hermanos Tonto, aprendiz de mago No puede pagar ni una reparación Ya ni la... Homero, ¿te doy envidia? ¿Pero qué de...? ¿Es eso un filete? Sí, conozco un lugar ¿Quién te dio todo este dinero? La gente quería nacer caridad conmigo ¿De veras? Oye, podríamos hacer eso de nuevo ¿Puedes verte más lastimero? ¡Precioso! ¡Podemos hacer una fortuna! Pero nos convertiríamos en timadores, ¿no? Bueno, sí Pero Dios me timó a mí con seis mil... ...quinientos dólares en la reparación del auto Entonces, en cierta forma Estaríamos dando equilibrio al universo, ¿verdad? ¡Exactamente! Solo robaríamos a personas que conocemos Igual que las estaciones del año Suena bien Oye, ¿quieres los gorditos? Ya conoces la respuesta Aquí están todos los timos clásicos La paloma moribunda, el sordo, el paralítico ¿Hay alguno para padre e hijo? Está el jamón de Albania ¿Interesante? A ver, a ver, aquí está Me encuentro un ratón, ratón, ratón Y el tonto ratón, ratón ¿Qué están haciendo? ¿Por qué le ponen chocolate a ese cojín? ¿Yo volví a hacerte la misma pregunta? Ma, ¿puedo retirarme por donde vine? Porfa ¿Listo para nuestro primer timo, viejo? Listo Vamos por un pichón ¿Y usas bien la jerga, Homero? ¡Diez cuatro, Kimo Sabi! Buenas noches Y disfruta el día de mañana ¡Ay! ¡Oh, disculpa! ¿Qué pasó? ¿Y mi pastel? No le pasó nada, ¿verdad? ¿Pero qué has hecho, moncoso torpe? ¡Ay, ese pastel era para tu hermana la sorda! Señor, fue culpa mía No, no lo proteja Vas a trabajar en la mina para pagar ese pastel No, 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 no Yo le pago el pastel Bueno, es el pichón Ok, digo, el culpable De lujo, mira esto ¡Qué botín! ¿Qué compramos primero? Un pescado gigante que se llame Cleto ¡Ay, ya llegaron! ¿Cómo estuvo la magia? ¿De qué demonios estás hablando? ¡Ah, no, no! ¡La magia! Estuvo sensacional Sí, lo mejor del mundo ¿Cómo trabajaste? Dejaste tu equipo de magia Eso podría parecer Pichones No sé, creo que están tramando algo, mamá Pues sí, así parece Pero al menos Bart y Homero Están fortaleciendo la subfamiliar Es un vaso de té helado, Isle ¿Eño? ¿Esto? Pues creo que sí ¡Qué bonita muchachita! ¡Pelpudo! ¡Ven, perrito! ¡Ay, dónde se habrá metido mi perro! ¡Ay, perdiste tu perrito! ¡Sí! Vi que estaba jugando en el agua Y luego desapareció Tiene un collar blanco con cascabeles De seguro debe estar por aquí ¡Oh, santo Dios! Es el mejor perro del mundo Es color miel y tiene una mancha blanca en forma de corazón ¡Hijo, me apena! ¡Tengo que encontrarlo, Dios mío! ¡O si no a él encontrará un perro parecido! ¡Vendo, perro! ¡Vendo, perro! ¿Cuánto cuesta el perro? No, ya no lo vendo Aunque Si llegara la oferta apropiada Yo timo Podría decir de que a Bart y a Homero Está que le va muy bien timando Aquí está lo de la reparación Y una propinilla para usted Gracias, jefe ¿Mi pastel de bar mitzvá? ¡Oh, y nunca voy a ser hombre! Viejo ¿Qué, hijo? ¿Por qué seguimos timando? Ya apagaste el auto Se equilibró el universo, ¿no? En cierta forma Pero también recordé otras cosas Como la bicicleta que me robaron en tercer año Y la calvicie Bueno, yo te apoyo ¿Qué tal? ¿Está la señora de la casa? Ay, no, Melo ¿No recuerdas que Mark Dyer se fue al cielo? Ay, claro, claro, claro Es que... ¿Qué? Bueno, antes de morir ordenó esta Biblia especialmente para ti Pero si tiene mi nombre en letras doradas Sí, tú no estabas en casa así que tuvimos que pagar al de la entrega No, yo te pago lo de... Un momento, esto es muy parecido a esa película, Luna de Papel Corre, viejo Sí, no, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ay, ay Estamos a dar algo Estuvo muy cerca Deberíamos retirarnos Aficionados ¿Eh? ¿Papá? Así es ¿Tú no fumas pipa? Así es ¿Cómo te enteraste de esto? Ay, por favor A mí me llamaban el rey del sable Escribí un libro sobre timos y estafas Mira, es cierto Sí, en la depresión tenías que zafar Era eso, trabajar ¿Y cuál es el plan, anciano? Reúnase conmigo Y nos lanzamos al mayor golpe de toda la historia Castillo de retiro de Springfield ¡Ay, Dios mío! Ay, pero ¿cómo vamos a timar a unos viejos? Ah, ¿por qué no? Si nosotros no les quitamos su dinero Se lo darán a algún televangelista Desempolvemos algunos fósiles No, este golpe salió en el piquete segunda parte Así que nadie lo conoce, señores Si mal no recuerdo, ¿Jackie Gleason? A ver, niños ¿Quién de ustedes es Abe Simpson? Yo soy Abe Simpson Pues acaba de ganar 10 millones de dólares El concurso de la editorial Tratos Claros ¿Cómo? Oigan, vengan todos ¡Ey, Simpson es rico! No puedo creerlo Al fin podré comprar una loca esposa desnudista Y así, señor Voy a conseguir a la desnudista más loca de todos Ya se murió ¡Ay, pero qué terrible! ¿Y ahora a quién le daremos el dinero? Creo que tendremos que regresar el cheque a la central Qué pena que no pudimos dárselo a estas buenas personas Olvídalo, Pedro ¿Sabes lo que costó firmar un cheque de este tamaño? La comisión costaría más de 100 dólares por cabeza Cierto, mejor llevemos el cheque a que lo destruyan No, esperen Si hay 100 dólares por cabeza ¡Un momento! Gracias, no se empujen Eso es, pongan aquí todo el dinero Todo él, ya son todos ¿Y tú qué, amiguito? ¿Tienes miedo de ser rico? Yo creo que 100 dólares por cabeza es bastante dinero ¡Momentito! ¡Voy para allá! FBI ¡Queda detenido por fraude! ¡Aplíquenle todo el rigor de la ley! A ver ¿Dónde está el cómplice interno? Consíganse otro dibujo porque yo me borro Oiga, ¿nos va a detener por fraude? Sí, fraude Vaya, este es el auto más vistoso que he confiscado Gracias ¡Uh, nos costó varias estafas! Por favor, señor agente No nos meta a la cárcel Solo cometimos un error Sí, no somos delincuentes Solo somos dos muchachos desorientados Bueno, vamos a hacer esto Voy a dejar que se entreguen Tal vez tomen en cuenta eso ¿De veras nos deja hacer eso? Arruiné el pastel de cumpleaños del niño, vayan Pero estoy vigilando Bueno, gracias, señor Tranquilo, hijo Tengo una idea Jefe, quiero darle un buen susto a mi hijo ¿Pero podría mostrarle una celda de su cárcel? Ah, claro Me soy la suite de Rick James Es súper fenomenal Bueno, ya estamos encerrados ¡Sí! Grandísimo idiota Excelente Ahora iré a pasear en este pintoresco auto ¿Qué? Ah, y a disfrutar de esta bolsa de dinero ¡Hasta nunca, soquetes! ¡Uh! ¿Ese no es una placa del FBI? ¡Patrulla contra la caries Colgate! ¡Oh! Creo que el estafador resultó siendo estafado ¡Ese tipo es un timador! ¡Sí! ¡Y nos vio la cara! Bueno, al menos nos queda el trabajo en el centro comercial ¡Ay! ¿Qué? Mamá va a preguntar dónde está el auto Hay que contarle algo bueno No Las mentiras nos metieron en esto, hijo De ahora en adelante, todo lo haremos con honestidad ¿Lo secuestraron? ¿En el estacionamiento de la iglesia? Sí, Marge Paramos para una operación rápida y un... ¿Marge, dirías que era un desquiciado? Definitivo O obsesionados por los autos ¿Y cómo era? Eh... A ver... Era extranjero y tenía un... Cabello abultado, enarañado como un animal ¿Algo más? Ah, pues se veía solitario, introvertido, diría yo Y dijo que si íbamos a la policía, se llevaría a Maggie ¡Ay, Dios mío! Eso ni pensarlo En fin, esta horrible pesadilla nos dio mucho sueño ¡Una plancera oreja! ¡Homero! ¡Homero, despierta! ¡Atraparon al secuestrador extranjero! ¿Qué? ¿Pero qué es imposible? Está en las noticias Que yo no fui, ya les dije ¡Ay, Dios! Al menos dejen peinar mi cabello Está alborotado y enarañao ¿A quién le importa, ermitaño? ¡Qué bueno! ¿Pero quién llamó a la policía? Nosotras Después de dejar a Maggie en un lugar seguro ¡Jum! No ha tocado su hamburguesa No pueden hacerle esto a Willy Ya les dije que son inocentes Siempre dicen que son inocentes ¡Qué desagradable, papá! ¡Ah, detuvieron a Willy por nosotros! Pues por supuesto, hijo Es un delincuente Vamos a volver a dormir Son las 10 de la mañana ¿Qué? ¿No han oído hablar del cloroformo? ¿Quiere usted decirle a la corte ¿Dónde se encontraba a la hora del asalto? Estaba solo en mi refugio de una bomber No tuve que ver con el robo de auto ¿Robo de auto? ¿Quién mencionó el robo de un auto? Sí, ya sé ¿Por qué no digo que...? Yo hago las preguntas aquí, robocoches ¡Contesto! Pero me quería que se caracterice al acusado como robocoches Viejo, tenemos que decir la verdad de todo Vamos a ver qué pasa Señor Simpson, ¿podría usted describir a su asaltante para la corte? Ya le dije que mi memoria está enredada ¡Enredada! ¿Enredada? ¿Enredada la barba de Willy? ¡Sí, exactamente! ¡No, no, no! Todo el asunto es nebuloso ¿Nebuloso? ¿Como los montes de Escocia? ¡Sí, exactamente! ¡No! Agua de colonia ¡Oh! Señor Presidente, ¿tiene un veredicto? Eh, eh, nos habían prometido 5 dólares diarios, compá Bueno, pues, culpable Pobre Willy, todo por la culpa de Homero Ibar Willy roba coches, lo sentencio 10 años de prisión Homero, diles En el momento oportuno 10 años, pero soy inocente Claro que sí Por eso vamos a ir a un lugar muy lindo Jamás me enjaularán como canario Papá Veamos hasta dónde es capaz de llegar Willy, soy tu patrón No, esto ya ha llegado demasiado lejos Nadie me robó el auto Traté de hacer un timo y salí timado yo mismo Y luego les mentí a todos ustedes Y también Bart Bien, amigos, todo salió perfecto Buen trabajo, amigos y amigas Un momento, todo Este enredo fue una farsa Pero Skinny recibió un tiro Sí, fue muy buen truco, ¿no? Oiga, cuidado Parezco la película de terror Y el agujero de tu cabello Fulminantes Sí, les jugamos una mala pasada Sí, pero el sujeto que me robó el auto Devon Bradley Actor de carácter, bailarín, cantante Soy muy vers... Después de todo, fue una broma Planeada por March y por Lisa Para que le den una lección a Omir y Bart Está en la obra, mi madre me da risa No puedo creer Que todos estuvieran confabulados Willy no estaba A ver, a ver Van a decirme que la policía Los noticiarios Un juzgado lleno de gente Y un popular animador No tenían nada mejor que hacer Que darnos a Bart Y a mí una lección Sé que parece increíble Incluso pone en cuestión su inteligencia Pero hay una explicación simple Y altamente satisfactoria Y es que... ¡Hola, mis hermanos! ¡Llegaron las olas! ¡Caguabamba! ¡Voga! ¡J Belo! ¡No! 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 y bueno amigos del capítulo el día de hoy hasta acá no se olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita notificaciones que nos estamos volviendo a encontrar en un próximo capítulo así es que chao chao